He aquí un poema nadaísta dentro de la nueva órbita posterior a la conquista de la luna. La promesa. La mujer del astronauta mira por la ventana el cielo estrellado. La noche está oscura, todavía no ha salido la luna. El cerezo perfume el aire con sus botones de tentación que a él le encantaba respirar soñadoramente. Ella piensa que estará haciendo su hombre en los horribles planetas, si estará triste, perdido, si estará muerto ya. En vez de llorar, cierra los ojos y manda una promesa. Dios mío, te prometo no acostarme con Michael la noche que vuelva de la luna a casa, aunque se enoje y me pide el divorcio.